Daniel ha compartido una imagen de ella, con una prueba de embarazo compositivo, de 2 a 3 semanas, pero está realmente embarazada, o porque compartió esta imagen, Daniel Busby, quien ha dedicado mucho tiempo a sus hijas, y quien está muy feliz con ellas, siempre ha soñado con tener un hijo varón, y ya lleva tiempo, dando a entender esto, ya que hace tiempo dijo que pronto, estaría llegando su bebé, pero pudimos explicarle a los fans, que esto en referencia a su negocio, y ahora, ha mostrado esta imagen de ella, con una prueba de embarazo, Daniel Busby, ha dicho como la fe, y Dios la hicieron tener a todas sus hijas, y ahora se ve que quisiera un hijo varón, sin embargo después de ver esta foto con Daniel, con la prueba de embarazo, con los números que tiene 2-3, que significa de 2 a 3 semanas, piensan que Daniel, está embarazada, pero podemos decirles que lamentablemente no, o no confirmado por ellos, como sabemos ella no puede tener hijos, debido a que las trompas están atadas, por lo que descartamos, por lo que descartamos, esta posibilidad, y la imagen que ha mostrado, ha sido utilizada, solo para su página, para explicar un proceso, que sin duda de acuerdo a expertos, también podemos decir, que puede quedar embarazada hoy en día, sometiéndose a algunos métodos, como la reversión de ligadura, de trompas, o la fecundación in vitro, esto de acuerdo a expertos, pues esto se ha sabido, pero reiteramos, lo más seguro, es que solo haya utilizado esta imagen, para su página, pero de acuerdo a varios fans, que nos hacían la pregunta, esto es lo que se puede decir al momento, pues tú que opinas de lo que está pasando, ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando, recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste, no olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones, sacamos, de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye ¡Gracias!